El sabor inconcultible Vamos todos a Guatemala, ciudad que es muy hermosa y buena pa' gozar Sus lindas hembras, sus bellos paisajes, dialectos a montones, usted los va a escuchar Tiene marimbas y muy buenas orquestas, que a Guatemala cantan canciones sin cesar Hay buenas fiestas que son re que bonitas, y muchas muchachitas que si saben bailar Mi linda Guatemala, yo me voy a bailar Mi linda Guatemala, es buena pa' gozar Mi linda Guatemala, buena pa' vacilar Mi linda Guatemala, es algo sin igual Marco Tulio Orozco, me voy para Guatemala, a visitar unos charos Ahí vamos, vamos Todos a Guatemala, ciudad que es muy hermosa y buena pa' gozar Sus lindas hembras, sus bellos paisajes, dialectos a montones, usted los va a escuchar Tiene marimbas y muy buenas orquestas, que a Guatemala cantan canciones sin cesar Hay buenas fiestas que son re que bonitas, y muchas muchachitas que si saben bailar Mi linda Guatemala, yo me voy a bailar Mi linda Guatemala, es buena pa' gozar Mi linda Guatemala, buena pa' vacilar Mi linda Guatemala, es algo sin igual Chafines, de eterna primavera Mi linda Guatemala, mi linda Guatemala Mi linda Guatemala, yo me voy a bailar Mi linda Guatemala, es buena pa' gozar Mi linda Guatemala, buena pa' vacilar Mi linda Guatemala, es algo sin igual Guanatizate Guanatizate Guay Guay